A partir de este viernes 16 de marzo y hasta el domingo 18, conciertos, deporte, bandas, talleres, visitas por los sitios arqueológicos y el manglar de cierpe, comidas de la zona y artesanías es solo parte del menú que trae el 13º Festival de las Esferas Osa 2018, que se desarrollará en el Parque de Palmar Sur y en el sitio Museo Finca 6. Para este 2018, el plato fuerte del festival será un concierto gratuito con el grupo La Selección, que se presentará el sábado 17 de marzo a las 7 de la noche en el Parque de Palmar Sur, lugar donde quienes asistan podrán disfrutar de comidas, artesanías, talleres, juegos y actividades para los niños. Además, para el sábado a las 2 de la tarde también en el parque se presentará el grupo Boruca Nong Kwan Xa, con espectáculos que nos transportan a la ideología de la cultura indígena de la zona. El Festival de las Esferas es una actividad que fusiona cultura, entretenimiento y educación en torno a las esferas de piedra y los sitios arqueológicos patrimonio mundial. El primer festival fue en el 2005 y nació como una pequeña actividad con la comunidad de las fincas de Palmar Sur. A lo largo de estos 13 años creció hasta convertirse en un proyecto comunal, gestado, organizado y dirigido por las Fuerzas Vivas de la Comunidad de Osa, con el apoyo del Museo Nacional, la Municipalidad de este Cantón y la empresa privada. Desde el 2014, la UNESCO declaró cuatro sitios con esferas de piedra como patrimonio de la humanidad, como son Grijalva, Finca 6, Batambal y El Silencio. De ellos, Finca 6 es un museo de sitio donde las personas que lo visiten podrán observar los únicos dos alineamientos de esferas de piedra que se han encontrado hasta el momento. Además, la zona ofrece amplios atractivos naturales como el manglar de cierpe, en las cercanías hay playas, observación de lapas rojas y muchas otras riquezas naturales para disfrutar.